Sin subtítulos Yo tengo un problema cuando me presento, mi nombre es muy difícil Es verdad, vos tenés un nombre Hola, hola, ¿qué tal? Sí, Little Light ¿Cómo? Little Light ¿Cómo, cómo? Little Light Pero ¿de dónde viene? Es musical, muy musical Desaznemos un poco tu nombre Parece que estabas cantando Habría que preguntarle a mi mamá, no sé La estás pasando muy bien, Catrio, ¿no? El micrófono estás hermoso Estás para un beso en la frente, ¿no? En serio, te digo No, pero me está doliendo... Nunca pasó esto No, igual para mí lo estás tocando mucho Medio como que vos sos de tocarte mucho también Fanático del cabezón Esto no se puede hacer así, ¿no? Sí, pero fíjate que le contamos a la gente que el micrófono tiene un brazo Ahí va Ahí está, a ver ahí Con unos resortes medios... Porque la radio esta... Ahí está Está full Se te fue para arriba Se te paró el micrófono Bueno, para que te lo arreglo mientras... Va siendo parado, hace un programa parado y... Ahí está, tenemos... Ahora te lo acomodan No tenemos internet Está buenísimo No, ¿sabes qué? Estaba pensando algo muy interesante Pasando el teclado, sí Sí Comentame, yo te escucho ¿Vos sos de River? No, vos sos de River ¿Vos sos de River? Yo soy de River Yo soy de River Yo soy de Boca Ah ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, cómo estás? Encantado No, te decía que podríamos apostar, ya que estamos, de quién va a ganar ¿Qué cosa? ¿Por qué no...? El superclásico Ah, perdóname La gente... Todos los periodistas deportivos están diciendo qué técnico se va Está el Espocho Viñolo, está tremendo Mariano Clos está tremendo Le dedica media hora a darle a Falcioni Yo lo estimo mucho, pero es una persona Se debe estar volteando a la mujer o Falcioni se debe estar volteando a la mujer Bueno, fuerte lo que estás diciendo Fuerte lo que decís Las declaraciones de Catriz generalmente son muy dos claves Sí Estamos para lo mismo Me voy a sacar esto, por ejemplo Pero, eh... Bueno, ¿qué querés apostar? No sé, ¿se te ocurrió algo? ¿Pasquet? ¿Cómo? Un paquete de hechicitos, podríamos ¿Esto qué? Un paquete de hechicitos que pagaste Un paquete de hechicitos Que... sí ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, bueno, dale, un paquete de hechicitos, no te tenés mucha fe igual ¿Cómo sale? Dos a una boca, dice Cristian, acá, el Dorman de la radio El portero Guillermo, ¿sos de algún cuadro? Soy ateo, yo ¿Usted es ateo? Sí ¿No creen clubes de fútbol? ¿No creen fútbol? ¿O sos de... Fútbolístico Del Milán o algo así Es raro, eh, te digo que... Te digo que es bastante acertado no creer en el fútbol Últimamente estamos acá, es para creer menos Es raro, es difícil No tiene ni un club de barrio, nada de chico, su papá lo llevaba a algún lado, ¿no? Mirá, acá ya no vamos a pelear, porque yo era de estudiante Ah, hubo, me voy De estudiante ¿Y usted, Benjamín? De gimnasia Ah, bueno ¿Por qué le estudié en La Plata? Yo soy de La Plata Ah, más, cuente, cuente un poco, ¿usted dónde es? De La Plata De La Plata Pincha de gimnasia Pincha de gimnasia Tripero de toda la vida Sí, sí Y ahora me está sufriendo un poco, ¿no? No, y no, pero ahora bien, estamos punteros Estamos punteros, bueno, pero... Me dio un 4 a 0 el otro día Cinco, perdón, disculpame que te corri Bueno, es que lo vi hasta el 4 a 0 La última vez que hicimos cinco goles... La máxima cantidad de goles que podía hacer gimnasia La última fue eso, no, por eso, o sea, la diferencia de un gol en este número es altísima para un hincha de gimnasia Imagínate, ese 4 y era 5... No, te tengo que correr... Cambia todo La última vez que hicimos cinco goles fue en el año 2004, imagínate ¿Pero lo contaste o algún comentarista tiró ese dato? No, no, lo escuché en la radio Ah, ok, porque si ya estabas... No, no, no... No sé, ¿hace cuánto que...? Se hacían cinco goles de local ocho años Claro Ok, bueno Ah, pará, pará Vamos a apostar Bueno Apostamos un paquete de chisitos Un paquete de chisitos No tenés mucha fe No, es que para mí el dinero no gana Apostemos una coca, por lo menos, también para comprar Dale, una coca No, no, las dos ¿Dónde juegan? En la cancha de River Ah, ok Viste que estuvo todo el tema del problema con las entradas, la venta de entradas Que las venden por piquete Sí, que Live Pass No, Live Pass las vende y parece que se saturó la página Sí, Live Pass al principio puso Boca Unidos vs River Nos queda en la V todavía Hermoso Eso fue hermoso Pero bueno, no importa Bueno, ya quedó Apostamos eso Ya quedó Unos chisitos y una coca Sí Perdón, coca no nos auspicia Una bebida cola Una bebida cola Sí La semana que viene o... Sí, la semana que viene se estrena American Horror History Que ya es la segunda temporada En la primera temporada, ya lo adelantamos la semana pasada En la primera temporada Fallecen todos los protagonistas Y hay nuevos protagonistas Exactamente Hay nuevos protagonistas Si no lo habían visto todavía Catrila Cuéntale esto Todo el final, sí Sí, ya lo hice la semana pasada, ¿no? Sí, también Bueno Medio que te gusta para mí Yo creo que... No, deberíamos hablar en... Tengo que dar un tipo... Spoiler Claro Spoiler No, pero creo que deberíamos como decretar un tiempo Pasan seis meses y ya la podemos Sí, está bien Una serie, sí Una película, tal vez no No van a ser lo mismo con La noche de Chihuahua, supongo No Jamás hayamos seis La directora que va... Spoiler Bueno, se estrena... ¿Y sabés quién va a actuar? Curioso Yo no lo sabía Va a actuar Adam Levine Es el cantante de Mar on 5 Ah, a vos te gusta mucho... Mar on 5 Esa banda ¿Y el cantante también te gusta? No, no, el cantante no me gusta No es fácil el cantante no me gusta No, no es fácil el cantante no me gusta ¿No? ¿Te gusta el hiro? ¿Vuede el cantante? Y esta semana también ya se confirmó el Transformer 4 Usted dice que con 3 no era suficiente No Parece duro de matar ¿Sigue sin Megan Fox esa película? No, no, sí, sigue sin Megan Fox Está el doble Megan Fox Pero la va a protagonizar Mark Walbeer Walbeer Walbeer, exactamente El protagonista de Ted Sí Ya sé quién es Fuck you, Thunder ¿Y hace de otro personaje o del mismo personaje? Ya no sabemos No, probablemente el mismo Hace de musculoso Hace de musculoso Bueno ¿El Sandwich Wicked o no? Sí Hoy se está entrenando Entrenando La reserva de no Hoy se está estrenando El Mentary O el Mentary Como le quiera decir Que es una especie de Sherlock Holmes La Ampore Universal Igual no voy a decir La Ampore Porque son la gente medio que cambia Cambia de canal Pero no importa Igual nosotros no somos así Yo me sacrificé Recomendamos Vos la estabas por ver Guillermo Sí Me comentaste que La querías ver Bueno ¿Qué tiene de Homeland? Me iba a comentar lo de Homeland Puede ser Esta No, en Homeland sí Que hubo problemas en Libra Usted sabe que habla sobre el terrorismo Tiene una cosa Es un soldado que vuelve a casa Después de la guerra Y medio que se le pudrió todo en casa Con Guindalpach Exactamente Y entonces desde el Líbano Hubo Se quejaron El embajador Sí El embajador se quejó Quieren que les pidan disculpas Quieren que les pidan Que seguro va a pasar Porque Estados Unidos siempre pide disculpas A lo que hace todo el tiempo Pero La otra vez hablábamos de lo mismo ¿Te acordás cuando hablábamos de Modern Family? Sí, que habían hecho un chiste sobre los peruanos Sobre los peruanos Y también el El embajador peruano Están en cosas importantes Sí, hablábamos de lo mismo De que están en cosas importantes Se ve que no Nosotros tenemos la fragata agarrada Tengana Tengana ahí Acá la vuelta está Está acá Del otro lado Te cruzás al Atlántico y estás Claro, tienen que entender lo que decía Dalí ¿Qué decía? Que hablen de mí aunque sea bien Claro Pero por lo menos hablen ¿No es cierto? Bueno Acá nos dice que se acerquen un poco el operador Porque no No importa No se escucha Sigamos Pero sigamos Porque yo le quiero contar Cuénteme Le quiero contar que la gente fue al cine esta semana ¿Se acuerda que nosotros siempre decimos estas cosas? La gente fue al cine Para recordarme antes el Facebook y el Twitter Que no me acuerdo Bueno, el Facebook es sin subtítulos Así lo buscan en En Facebook Poco entran a Facebook Ya lo conocen Un amigo de Caralibro Y buscan Facebook El Twitter es Arroba Sin Sub Radio Es difícil Es difícil El Twitter es difícil No, es arroba Sin Sub Radio No es tan difícil No es tan difícil Es un nombre complicado Es un nombre muy largo por algo tan chiquito Claro Como dice Y después está el blog Que es Sin Subtítulos Radio Punto Wordpress Punto Com Y ahí tenemos las entrevistas Vamos a subir seguramente esta entrevista Vamos a subir unas fotos Muy bonitas ellas Subimos noticias también Subimos los estrenos Esta semana se estrenó Yo te meto El Metela El trailer de Iron Man Ajá De Iron Man 3 Está en la página Está en la página La gente lo puede ver Digo como noticia Perfecto Me parece que es fenomenal Yo te estaba por contar Ah, además tenemos un teléfono 4635 7391 Que la gente puede llamar Y si quieren alguna pregunta Para acá tenemos al señor Guillermo Grillo Al señor Benjamín Rojas Estamos La estás pasando fenomenal también, ¿no? Sí, estoy comiendo acá la pita Ah, qué lindo que es Eh, bueno Tienen prohibido Está, está bárbaro No pasa nada, no pasa nada Eh, qué tal Llega gente a la radio ¿Cómo va? Bien Estamos al aire ¿Y del whisky tampoco se puede contar? No, del whisky y de la papota tampoco ¿Qué tal es ahí? No, escondé que guarda el papelito La fafafa, por favor, Benjamín Y la jeringa Es temprano Bueno Hace salir a las chicas también Cuando me convierta en Susana Voy a utilizarlo al whisky Susana es fuerte, ¿no? Es como así Media violencia arriba Sí Un personaje fuerte, ¿no? Sí, sí Conecta con lo violento, ¿no? Surdita, todo Antisistema Ahí está, ahí está Bueno Imagínense Una noche Una mujer de la noche ahí Tengo que anotarte Diciéndole Medio que te la acercás No, porque es muy de derecha No, medio que te la acercás Y te caga pedos, ¿viste? Hola, está laburando Doscientos pesos ¿Ven a ver el otro guion que habíamos hablado? Mira Susana Claro Ese era el trego Y le comenta al hombre, ¿no? La ley de RT No es tan buena Eliminaron las dos vías Usted dice que tiene como una baja Baja línea mientras hace Para mí le preguntás ¿Cómo te llamás? Y te dice doscientos pesos Claro Para mí nada más Y con obra social Exactamente Y tenemos las Las taquillas porque Las tengo que decir Las tengo acá en la gola Perdóname En el puesto 10 Moonrise Kingdom O sea, un reino bajo la luna La de Wes Anderson Se tenió la semana pasada Con dieciséis mil espectadores Un poquito Yo sigo a... Bueno ¿No nos metéis mil espectadores? Sí Avisame cómo ¿Qué voy a hacer con mi marido? Que baja un poquito En el puesto 9 En el puesto 8 Y fue esa clandestina La preseleccionada para el Oscar En el puesto 7 Resident Evil 5 La venganza Usted la recomienda mucho Medico Ricardo Estamos todos Está Ricardo Iorio también En el 4 Decía que estaba Argo En el 3 Hotel Transilvania Esta película para niños Con todos los personajes De terreno animados Más de medio palo metió En dos semanas Fuerte No, no, digo fuerte La deben estar llevando en pala Sí, están Con... Cachín, cachín Container de guita Búsqueda Implacable 2 Esta de Liam Neeson Que ya sabemos la historia También metió medio palo Y Actividad Paranormal 4 Que se estrenó la semana pasada Esta primera Con casi 300 mil espectadores En solo 7 días Que pudiera, ¿no, Guillermo? 300 mil espectadores En una semana No, la verdad que sí Sobre todo Bien, bole Actividad Paranormal Fuerte acá lo que es Está bajando línea Yo lo banco Yo lo banco, ¿vale? Ponemos... No, la primera es buena La primera es buena Sí, yo me embole Se emboló La primera de Actividad Paranormal Es buena ¿Es buena? Sí Usted la recomienda Hágase cargo Hacete cargo de lo que decís Esto es un medio de comunicación Después son peor Sí, después son peores Después se repite la fórmula ¿Cuánto? Bueno, ya van cuatro La cuatro ¿Sabés de qué película no está en el ranking? La película Díaz es vinilo Y hablando de eso Tenemos la canción Emilia Tías Emilia Tías Fea está en la película Fea es tu exnovio, ¿no? ¿Salió Benjamín Rojas con Emilia Tías? No, no, no ¿Pero compartiste alguna serie? No es que son todos No tuve la suerte Están en la tele Pero acá viene un famoso Y a nosotros le preguntamos Que nosotros somos chalulos ¿Prinnis Peirce? ¿Saniste con Britney Peirce? ¿Jugaste ahí con Emilia Tías? No, no Aparte no lo va a decir No, no La verdad que no Estuvo en Casi Ángeles Pero no laburamos No, no Pero muy bonita Muy bonita Ah, pero usted no estuvo en Casi Ángeles Yo no estuve en Casi Ángeles Estaría autoabrazando Claro, te estaría dando picos en el espejo Es una amiga Y además el novio del turco Laim también es un amigo Un saludo al turco Llamamos un beso sobre todo al turco Ahí está Bueno, vamos a escuchar Desde que no estás conmigo Cantada por Emilia Tías De la película Días de Vinilo Muy graciosa Tenemos acá en Sin Subtítulos Sí, igual hay Mataron a alguien acá ¿Puede ser por qué? Sí, sí Hubo un pibe que vino Medio zarpadito Lo que me quiso dirigir el programa Vos no estabas No sé dónde había sido Me quiso dirigir el programa Habló con la producción Trajo un oyente No, porque en realidad Esto lo valás vos No estás morfando el 30% No, no, lo impuso La gerencia de la radio Te digo que Me dio un poco de miedo Yo me quedé a un costado Porque Pero bueno Sí, fuerte Otro personaje De nuestro zoológico Seguimos para adelante Y le decimos a la gente Que hay un tema de debate Hoy también La gente puede participar Abiertamente Lo están haciendo A través de Facebook Que es ¿Cuál es la película Más inusual Que viste? Me gusta Esto en colación Al festival de cine Festival de cine inusual Que se terminó La semana pasada ¿No, Guillermo? El 24 de octubre No están dando ni bola ¿Qué tal? Una radio No pueden tener la tele pendida Pero a él está la publicidad Bueno, a ver Hagamos una cosa Empezamos de cero Apagamos Los días no los jodemos Ustedes miran Y cuando tienen ganas Chocamos Porque hay unos comerciales Hermosos Sí, hagamos una cosa ¿Cuándo empezó y cuándo terminó el festival? El festival empezó el 4 de octubre Y terminó el 14 4 de octubre y terminó el 14 Efectivamente Nosotros le hicimos Estaba recordando el jurado Que es Marcelo Poca Vida Nosotros le hicimos Hicimos la entrevista con Con Hernán Quintana Que hizo la película Making of Sangriento Con que él era el protagonista Poca Vida Poca Vida Esa alguien es Marcelo Poca Vida ¿No? ¿Es el apellido ese artístico? No, no, no ¿Ah, sí es el apellido? Poca Vida Es un tipo que hace el fan que Por favor, conta esto Una vez El tipo que es un transgresor Supuestamente Busca transgredir Entonces agarró Partió una botella de birra En el escenario Y se abrió la panza Así Y obviamente tuvo que ir al hospital De cero, 25 puntos Pero de transgresor lo hizo ¿Entendés? Tipo a lo pomelo O sea, si te querés sentir mal Porque esa persona calificó tu película Podés hacerlo en este momento Ese era el jurado Era el tipo Claro, desesperable ¿Pero no lo notaron raro? No, no lo vi No lo vi Ah, ¿no lo vieron en el jurado? Sí, yo sí lo vi Yo lo vi Bueno, sí Tiene su onda dark Pero Ahí, así Un personaje de una Gótica en la película Y yo dije Mmm, le tiene que gustar Y le dieron el premio Mejor Actriz Así que bueno Bueno, bien Hablando de cuál era el tema De debate del día Que es cuál es la película Más inusual O más rara Puede ser que hayas visto Te haya gustado Sí, hay varias gente Que me comentó A ver Que me dice The Jacket ¿Usted conoce? No The Jacket De una película Que hay un tipo Con una camisa de fuerza Es el tipo del ilusionista ¿No lo conocen? No No hablamos de otra cosa Si querés No, no, no ¿Pero cuál? Edward Norton El protagonista, no No, no, no El protagonista No recuerdo Es el protagonista Del ilusionista El ilusionista Es Edward Norton Bueno Es el otro Entonces ¿El otro de magia? No No, no, no es Hugh Jackman Es un amigo Narigón Exacto El gran truco No importa El gran truco Esa Esa es una película extraña ¿El Narigón del pianista? Ese El Narigón del pianista ¿No el ilusionista? El que está aquí en contra El miembro de esa Ese Exactamente Bueno, hice una película Que llama The Jacket Que Anita Fortes Me dijo que Una amiga Me dijo que es una Película muy rara No, te lo voy a comentar El tema cuando es rara Dentro del mainstream Digamos Dentro del formato Habitual comercial del cine Porque hay películas Mucho más raras Digamos Que ni siquiera tienen Argumento o algo parecido Por ejemplo Usted toma la película De su biela No, che En la facultad de matar No, no, no Tienen un argumento De la de su biela Que es un tipo grande Que se coge una pendeja Pero Bueno Bueno A ver Cuando hablamos de Cuál es la película más rara O inusual Es una pregunta subjetiva ¿No? Es para cada uno Claro Porque la respuesta En realidad es para cada uno Porque usted es usted Y yo soy yo Y el que quiere que me tome Claro Pero dentro de las películas raras Podemos encontrar como una categoría Que en realidad No sé si muchas personas lo conocen Que sería el cine clase B Exacto Que es un sistema Que apareció En la plena decadencia De los sistemas Colibudense Claro Cuando quiebra el cine O toda la economía norteamericana En los 30 Aparece el cine clase B Ok Es decir Hagamos plata con poco presupuesto Con actores principiantes O sea nosotros Nosotros podíamos ir Con un celular Ahora se podría decir Se puede hacer una película Claro El cine clase B ahora Está como En un menjunje Porque Bueno ¿Cómo llegan los mensajes? Tremendo ¿no? Como te están mensajeando Está bueno que lo dejes cerca Al micrófono Lo que pasa es que tenía que ver También con que Iban más tiempo al cine O sea ahora vas al cine A ver una película Y vas Era continuado Era continuado Entonces Todas las películas que pasaban Eran carísimas No era tanto negocio Entonces bueno Te encajaban una con estrellas Digamos top Y otra Segundona Que esa es la clase B Claro La letra chica del contrato No la veías Claro La noche Perdón La noche de los muertos vivientes Que es la película Joe Romero Un director muy conocido Que se dedicó A todas películas de zombies Es como la película Estándarte De lo que es el cine clase B Que en un primer momento Se hizo con un bajo presupuesto En general suelen ser de terror Perdón Exactamente Está relacionado con el terror O la ciencia ficción En el cine clase B Ajá Y en Argentina Cuando estábamos armando esto En producción Yo estaba pensando Plaga zombie Es una película Que no es conocida A nivel popular Pero en YouTube Tiene muchas visitas Es una película De farsa producciones ¿No? Farsa producciones Es una trilogía Ajá Plaga zombie Creo que es plaga zombie mutante Y la última mutante Y la última que salió Que no recuerdo el nombre No sé cuánto tóxica Ah, Revolución Tóxica Revolución Tóxica Revolución Tóxica Ahí está Y generalmente Las películas Como dijimos antes Son películas Si querés Si querés Prácticamente O sea Tenemos que acotar Si querés Te traemos siempre Un paquete de hechicitos Todo bien Perfecto ¿Qué hechicitos? Yo le estoy dictando La gente no lo suele Claro Benjamín me dice a mí Y yo le digo a ustedes A todo esto Hablando ya de la Haciendo relaciones Podemos decir La película más rara Hacemos la Conexión con el Festival Del Cine Inusual Y tenemos a nuestros dos Entrevistados del día Benjamín Rojas Y Guillermo Brillo Ganadores del Como mejor película Del Festival Del Cine Inusual O más rara 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 Igual yo la vi Y no me parece rara rara Es raro el nombre del festival Es la octava edición del festival Sí Lo que pasa es que tiene que ver también Con el modo de producción De las películas Y digamos Son siempre películas Que están fuera del circuito comercial De alguna manera Y la nuestra está Por el modo de producción Y de distribución Que va a tener Claro Yo estaba pensando Cuando veía el trailer de la película Porque no vi la película Me voy a deschavar así Enfrente del público Está bien No pasa nada, ¿no? No, también deschavamos Que el director no trajo copia No, poca gente la vio todavía Es tremendo esto, ¿no? Estamos cuidando un poquito Está bien Está bien, está bien Es el producto propio Hay como Hay que cuidarlo, ¿no? Un momento para que yo me aclare Por qué no se ve Porque a mí Millones y millones Y millones de personas En todo el Mercosur Me preguntan Millones En la calle Te paran y te preguntan Sí, sí, sí Bueno, pasa eso A millones La idea siempre fue Colgarla en internet Digamos Un poco, ¿por qué? Porque mi película anterior Fantasma de Buenos Aires Que estuvo en los cines comerciales De alguna manera Yo sentí Bueno, fenómeno Yo sentí que le fue mejor En internet Que en el cine Digamos Es que pasa, ¿no? Y sí, en el cine Por el poco tiempo Que le dan en el cine Salvaje No tuvo demasiada publicidad Ya la segunda semana Era difícil verla La bajaron del abasto Por 18 personas Digamos Fue una lucha realmente Y cuando ya todo parecía Como que estaba mal Este tema de que Apareció en internet La colgaron Cuando salió En DVD A los tres días Estaba en Taringa ¿No la subiste vos? No, después la subí yo Y después la subí yo Le dolió un poco, ¿no? O cuando estaba En la película La subió a otros Una vez que salió En DVD Claro La colgaron Y dije Bueno, pará Si acá Entro acá Y tiene tantas visitas En mi película La colgo yo Sí, claro Directamente De paso a pasamos chivas Sí, no Y digamos Los comentarios Los recibo yo Sí, haces el laburo vos Que es el que hiciste Que sos el que hizo la película Recibí comentarios De Fantasma de Buenos Aires Realmente Emocionantes Es un gran Muy lindos comentarios Entonces dije Bueno La próxima Viene para acá Así que por eso Pensamos directamente Hacerla para Internet Ahora surge la posibilidad De que vaya a algunos festivales Y los festivales Directamente no la aceptan Si está estrenada de Internet Porque todos quieren Como el estreno En su territorio Claro Y ahí Internet Es el mundo entero No tiene territorio No tiene territorio Exacto Que eso es lo bueno Pero bueno Por eso estamos postergando Un poquito el estreno En la web Y también estamos buscando Una salita alternativa También porque es muy lindo La verdad Verla con público Es una comedia Y la verdad Que el ritual Conquerés contar un poco Ya en la semana pasada Nos contaste Pero así introducimos Un poco más A la gente que nos está Escuchando De que se trata la historia Bueno La historia se trata De un joven Acá Que personifica Benjamín Que Que le pasa A ver Que vivo Le tiró el centro Bueno Parece que es una buena Le tiró el pelotazo Este Bueno Es un chico Que tiene En una sola noche Le pasan Muchas cosas extrañas Él se está buscando Un departamento Para alquilar Se muda Logra conseguirlo Y en ese departamento Ocurre la película Y ocurre Esto extraño Que tiene él Con un amigo Que Que No sé hasta dónde Puedo contar Vos pésame el pie Contá el tráiler El tráiler Lo Ah Ok Ok Bueno Que tiene un amigo Que Que tiene un pequeño Problema Tuvo un percance Con algún bicho extraño Durante la noche Con un perrito Y Y cada vez que Ve la nuna Llena Sufre transformaciones Este pibe Por supuesto Este Está por esperar A una chica Entonces lo quiere echar Y ahí bueno Entra la chica Después entran más Personajes Una chica gótica Una chica gótica Entran más personajes Todos dentro De ese departamento Y van descubriendo A esta persona El chico Que se transforma En hombre perrito Es Talo Silveira Y la chica gótica Es su hermana Josefina Silveira Quien ganó Un premio A la mejor actriz ¿No? De cine En el festival Es gracioso Es gracioso la parte Del trailer Cuando ella te dice ¿Vos querés ir a los bifes? Sí Es un mega hit Y más de uno Me dijo Qué buena está La vampira Y alguno me dijo Qué buena está La murcila No, es una chica gótica No, es una chica gótica Spoiler No, es una chica muy gótica Y esto es por darme el pie Yo, por ejemplo De la donde hasta ahí no Sí, sí, menos mal que contamos eso Viste que iba a haber un par de spoiler No importa, nadie lo escuchó Y entonces ganaron el... Nadie lo escuchó Bueno, ganó, ganó, ganó Josefina ganó el premio Ganó el premio Ganó la película Ganó cuatro premios en total Porque había un jurado oficial Un jurado joven Y están los premios Alberto Farina Y ganó mejor largometraje Del jurado oficial Mejor largometraje Del jurado joven compartido Y una mención en los premios Alberto Farina Y el premio a Josefina mejor actriz Así que... Pero eso es un premio remunerado Sirve para hacer otra película Es una mención Premio de premio Legitima nada más Sí, eso es Besos y un abrazo Sí, claro Pero eso es La verdad que es suficiente O sea... Fuiste por la plata Nunca le hicimos por la plata Tanto a mí como Guillermo Fueron con expectativas de ¿Acá nos llevamos algo? No sé Nunca sabés Nunca sabés Nunca sabés porque La película tiene una estética Bastante clara O una propuesta Que es una comedia 100% Entonces, sinceramente Hoy todavía el cine de comedia Es visto un poco de costado ¿No? Sí, sí, totalmente Entonces no sabés Con qué te vas a encontrar Sí, sin duda Y es una película Que nos contabas fuera de Que se filmó en 15 días Sí Nos contaste la semana pasada También fuera de 15 días En tu departamento Se filmó así En mi departamento Juntamos 3.000 dólares Con un... Con internet No, 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 no En pesos, por favor Pasa que en pesos Eso es terrible Porque parece que cada vez Ganara más plata No, no, no Oficial Acá No sabemos que es el blue Está en dólares en la página Y lo van pasando a pesos Sube el dólar Y parece que yo hubiera Recaudado más todavía Claro, no para de ganar No para de ganar Negoción ¿Viste? Es algo que se está Como esta de las páginas A donde la gente sube Sus proyectos Y la gente anónima Dona plata Para que He visto bandas Que hicieron sus discos De esa manera Está como... Sí, es algo Algo nuevo En Estados Unidos Ya llega un par de años Acá recién empezó Este año Con Ideame Y Banana Cash Creo alguna otra Sí, Banana Cash Es de Alternativa Teatral Y Ideame Es de... De ellos De Jorge O Valero Y... No, la verdad que está bueno Yo no creo que sea Tampoco la panacea Que va a reemplazar A alguien No, no Pero son como Pequeños productores Chiquititos Lo único que Son como escapismo Yo llamo la atención Porque hay mucha gente Que se re Entusiasma con esto Del financiamiento colectivo Es que todos los que Pusieron plata De alguna manera Me conocen O sea O son mucha familia Y amigos O me conocen Por la película anterior No fue otro que dijo No es que alguien Va navegando Che, a ver Donde puedo poner plata Que tal en esta película No Es de Gomía siempre Es como cuando Es mejor que ir a tocarle El timbre Pero medio que haces Una cena en tu casa Y... Sí, sí No, no Como yo tengo Mi película anterior Y yo mandé Mil mensajes Personales A tipos que habían puesto Me gusta Fantasma de Buenos Aires En Youtube En Facebook Digamos Los mandé así Tuk, tuk, tuk A varios pusieron O que leían Mis historietas También Porque yo escribía Historietas O escribo O sea, tengo Historietas Animal Urbano Animal Urbano Yo, perdón Quería comentar Es bastante alto Animal Urbano Que vi su película En la Academia del Lunfardo Ah, mirá Yo fui a una de esas Hubo tres proyecciones Hubo una vez Que hubo un cantante Con un bandoneonista Ah, esa no estuvo Bueno, ese es mi tío Que canta en el Surich Y vino a hacer una presentación única En Buenos Aires A la Academia del Lunfardo Pero fue por el 2010 La viste ahí Antes del mundial Medio ladronzuelo Su tío Mi tío es Porque desafina Está en Surich Cantando tango Es hermoso Desafina bastante Claro, pero en Surich Es buenísimo Imagínate Porque viene de Surich Porque garpa Porque viene de Surich No, pero en Surich En Surich hay 90% de sordera También Sí, claro Él dice que siempre canta Para hipocuse Tenemos acá El Benjamín Rojas Indec, ¿no? Sí, 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 sí Exactamente Muy bien Sí, y yo les puedo hacer Una pregunta No Sí, tiro, por favor Me callo, me callo Me están censurando acá No más Me interesa Cómo, o sea Cómo es la conexión Entre ustedes dos ¿Lo buscaste a él? ¿O se dio? ¿O son amigos De hace 15 años? Salían Esto es un tema Era pareja Él conocía a Susana Claro Me enteré Quién era Susana Y dije, ah bueno Entonces venía a actuar, boludo Aparte de izquierda ¿Ah, encima actuás? ¿Escima el jacicito bien? Ay, surdita le cayó bien A Susana No, a ver Qué sé yo Yo había escrito el guión No había pensado en Benjamín Originalmente Tengo que confesarlo Bueno, fuerte lo que decís No, estoy bien Es así Así fue No había pensado en Benjamín Había pensado en otro actor Lo llamé Me dijo Mirá, no sé si quiero seguir actuando en mi vida Por favor No puedo ¿Quieres seguir actuando en mi vida? Sí, 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 no sé si quiero seguir actuando No, no, no Trabajen no sé dónde Bueno, listo, chau Este Probé con algunos otros un par más Y bueno Y los que sí tenía Era Pero que no quedó otro Más o menos No, le robaron la casa Y uno de los chorros Le dijo No querés hacer una pesta Tampoco El chorro le pegó un tiro en la rodilla Él fue a una guardia Que yo estaba por un dolor de muela Y ahí Le dije Vos no sos el de la tele Y me dijo Sí, bueno No querés hacer Sí, pero callando No, bueno Digamos Con 3 mil dólares Con Talos Silveira Que digamos Era protagonista De Fantasma de Buenos Aires Y le dije Bueno Se te ocurre alguien Qué sé yo Él habló Con su mamá Graciela 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 Estefani Y ella dijo ¿Y Benjamín? Él me dijo ¿Y Benjamín? Y yo dije ¿Y Benjamín? O sea Después te voy a confesar Que hice Te voy a confesar Eso no se lo dije Es genial ¿Felipe Colón? Agarré Puse YouTube Se llamó Vicuña Puse YouTube Y están De la novela Esta que hacías Con Facundo Arana Todas tus Ah, cuando me sonreís Sí, cuando me sonreís Están todas tus escenas Con Lali Espósito Todas las escenas Con Lali Espósito En orden Como si fuera un largo Podés ver solo esa línea Qué tortura Y empecé a verla Y todas las escenas Eran medio igual No era como Che, ¿Por qué venís acá? No Me venís a ver a mí, dale No, no te vengo A ver a vos La voz afinada En Lali Espósito Era medio así Pero bien O sea Lo veía y lo veía Y en un momento O sea Un saludo al guionista De cuando me sosreís Y a Lali Espósito Y la verdad que me dije Lali es a mí al programa Sí, sí, sí Lali, sí Me di cuenta que le ponía garra O sea Le pone garra Este pibe le pone garra Le pone garra Y la verdad que lo llamé Y fue genial No, no Pero aparte está Está muy bien interpretado Va, los gags están Es que le puse garra Le puso garra Le puso garra Le pusiste garra Y tres mil dólares Claro, claro Definitivamente Hablando de ¿Vos dijiste Rebelde Way O todas las novelas Van con esto? No te entiendo A ver Yo te pregunto Vos hiciste una película Que no tiene nada que ver Con su estilo Sí, es cierto ¿Y eso fue lo que te costó aceptar? No, o sea No había pensado en él Originalmente Qué sé yo Pero tampoco había pensado Fue un tateti Y también Perdón, ¿qué pasó con Lo que pasó? Quiero decir Te hiciste como un cambio ¿No? De alguna manera Estás buscando Al micrófono, perdón Estás buscando No sé ¿Con respecto a la peli? No Con tu carrera también Vos estás haciendo teatro Estás haciendo esta peli Vos es como que sos un tipo masivo La gente te ve por la calle Te saca de todo Que miles de pibes De nuestra generación Te conocen Te envidiamos también Te queremos también Te abrazaríamos un día Otro día no Pero Quiero decir Me abrazarías Si me hubiese tenido algo Con Emilia Tía Seguramente Sí Con el expósito también Bueno, sé Fuerte Claro Este Tremendo ¿Salió conmigo Lali? ¿Vos sabías? Mirá vos Estabas enterado No, no sabía Tenemos un separador Tenemos un avio Que si querés Lo podés tirar Después si lo tenemos Un separador Lali expósito Si lo tenemos lo ponemos Pero bueno, dale No, lo que pasó este año ¿Cómo? Entonces lo ponés con la radio Al final Es bueno Que se pongamos la pregunta Por favor Sí, dale, dale Contestemos Fue un año Sí, es verdad Distinto para mí Yo había terminado La tira que Guille Se comió dos horas En YouTube Viendo escenas Sí Que era cuando me sonreís Y Y quería hacer un poco De teatro Pero algo también Viste Como salirme un poco Del sistema este De la tele Donde yo había venido O nacido Entre comillas Sí Con el tema de la actuación Y meterme un poco más En el barro Como suele decir El director de la obra Que estoy haciendo ahora Que es Gerardo Chendo Pásalo, pásalo Sí, ahora después le voy a pasar Después dejas la puerta Y este Y bueno, justo Pasó esto Guille me mandó un mail Yo, la verdad que Los proyectos Sinceramente Uno La televisión te pica del bichito Su actor te gusta Es un medio que Bueno, la televisión en sí Es muy importante Pasa que ustedes Hablan tan de chicos Que vos ya Es como que Eras actor Ya habías hecho teatro No, yo no había hecho Yo empecé al revés Empecé en televisión Por eso digo Como que Entre comillas Nací ahí En un mundo De productores Muy importantes Y muy fuertes En telefea y todo Pero no había hecho Ese camino Que ahora Que lo estoy haciendo Me doy cuenta Que al actor le sirve Viste Hacer reproducciones Independientes Teatro ¿Gusta más el cine Que la televisión? Y a mí A mí personalmente Me gusta mucho el cine Pero Pero filmarlo Me refiero Es en una escala Dentro de todo Lo que me gusta No hay algo que no me guste Me gusta filmar Sí, me gusta el cine Me gusta ir al cine Me gusta ver una película Me gusta hacerla La película Participar de una película Lo que no me gusta Es poner plata Para una película ¿No? Ah, pero no habías puesto Los tres mil dólares No, no, no Por eso es ahí que yo No como más Yo no puso el laburo Claro No, y Pero Pero bueno La verdad que Dentro de este año Cambiante para mí Busqué cosas más Que me facturen No económicamente Sino artísticamente Que me exijan Que me hagan hacer Me hagan crecer como actor Y bueno Y apareció en el medio De la obra Que estoy haciendo Que es Juicio Justo Que está todos los sábados 23.30 En el Teatro del Tinglado Mario Bravo 9.48 Apareció la noche Del Chihuahua Qué memoria tenés Todo Lo dijiste Bueno, es actor De Corrío Está bien No, pero me gustó Pero siempre tengo Como un lema Que es leerlo Y si me gusta Trato de hacerlo Y trato de participar Y de estar Y decir que me gusta Y que quiero estar Siempre pasó con el guión Más allá de lo que hay atrás Digamos Más allá de lo que hay atrás Si te encuentras Sí, siempre pregunto Obviamente Che, quién la va a hacer Cómo es Cómo viene Está buena la actriz Claro, está buena Me va a dar bola Se puede jugar Sí Por ahí en una de esas Háblale de mí Claro En camino justo Una vez que todos esos sitios Se completan Este, no Si me gusta el guión Generalmente le pongo Mucha onda Para tratar De que pase Y que suceda La peli me gustó La quería hacer Y quería participar La obra de teatro Me pasó lo mismo Le avisé al director Mirá, me gusta La leí, me reí La quiero hacer Y creo que fue así Este Sí, nos juntamos En un bar Él la había visto En mi película anterior Vale, mi película anterior Y el guión Muy buena esa película Sí, muy linda Muy linda película Sí, en serio me gustó Así que Nada, y le prometí Que le iba a dar mucha bola Al tema de la actuación Y creo que Sí, sí Hubo mucha La verdad que fue una Fue una linda peli Con Talo Silvera Iván Espeche Y Josefina Silvera Con los cuatro Que más participamos ¿No? Sí, está Ines Palombo Y Graciela Estefani Y Graciela Estefani Pero con ellos cuatro Nos tentamos mucho También la tiranía De Guillermo Nos decía Filmar de noche ¿Cómo es hacer una película De cinco personas? ¿Vos quisiste una película Más grande O hiciste películas más grandes? Bueno, ese punto fue Perdónamente Que me adelante Que fue el único Que yo dije Bueno, acá me la juego Porque realmente Me gustaba hacerlo Pero es verdad A mí me pasó eso Cuando me dijo Mira, son cuatro técnicos Y me está haciendo un chiste ¿Cómo se hace una película Con cuatro tipos de cámara? Igual Guillermo nos contó Que había días Que no iba el sonidista Entonces tenías que Hacer cámara vos Sonido vos Hubo días Y dijiste Estos chicos consumen Consumen de la buena Para hacer las cámaras No, pero ahí cuando lo ves Ya estás ahí Pero que te digan Vamos a hacer una película Pero bueno, dijiste Momento, voy al baño Sí, sí, sí Hay cuatro técnicos Pero bueno, así fue No, pero cuatro era bastante Era mucho Era una superproducción El día que venían cuatro Era mucho No, no, no Bueno, porque es lo que pedía La manera de hacerlo La verdad que yo Lo disfruté muchísimo Pero es una forma Una nueva forma Que ya casi es popular Bueno, en cierto mundo De hacer Pedirlas con un celular Con una cámara chiquita Cuatro o cinco personas Y sí, la tecnología De ahora lo permite Yo, en un momento ¿Por qué arranqué todo esto? Con la tecnología Que hay ahora Me dije No, no hay derecho A no hacerlo Claro O sea, yo tengo Siete guiones de largo Claro Uno más caro que el otro Claro Y eso Yo no me arrepiento para nada De haberlos escrito Aunque probablemente Muchos no vean la luz Nunca Porque de alguna manera Me dio un entrenamiento Entonces cuando me puse A decir Bueno, pará Tengo que firmar algo acá Acá Y acá Y acá Y acá ¿Qué pasa? Y empecé Y lo escribí Como que a partir del lugar Todas las limitaciones De hecho Cuando vinieron algunos Cuando vino Josefina La primera vez A un casting Que hizo en casa Justo Lo vio Se dijo Ay, pero es buenísimo Es igual a A mí no me invitó No, no Vos fuiste al bar Vos fuiste al bar Él hizo un casting Con todas las chicas Y yo me mando Por una moto El guión Manejate Te puso mucha guita Con una moto Mucha guita La visión Estoy medio vintage No, bueno, nada Que veían Que la casa Era ideal para el guión Y no El guión había sido escrito Pensando en esa casa Ok Y todo así Todo lo que ¿Qué tengo? Tengo esto Tengo lo otro Bueno, pará ¿Qué puedo hacer con esto? Y a partir de esa lógica Es todo al revés O sea, todo es fácil Todo es mucho más fácil No hay que conseguir nada No, la Que la película Se haya filmado En un lugar solo ¿Se puede decir esto? O me vas a Sí, bueno Al principio Hay otros departamentos Cuando él busca Y qué sé yo Pero la mayoría Es en un lugar solo Que se haya filmado Todo en un lugar Es Te ahorras muchos pasos No tenés que llamar a nadie Está la locación Y la verdad Es media hora Cuando Sí Y también se hizo cargo De la fotografía De la luz De, viste Y la verdad De la cámara De todo Y yo vi en eso Como una manera De hacer cine Muy inteligente Donde por ahí Uno piensa Uy Hay que tener Millones Para hacer una película Y lo que hay que tener Es cabeza Claro Me parece Y una cámara Vos me das a mí Tres millones de dólares Y te hago un desastre Me voy Me voy de vacaciones Te cuento un cuento Que es una bosta Haces una gera De un año Claro Y me voy Pero bueno Me parece que ahí Creo que está el punto Contar una linda historia Creo que la historia En este caso Leyéndola Ya era entretenida Los remates Eran bárbaros Y bueno Ahí está Bueno cerramos con esto Porque ya no Está buena la idea No en serio lo que dicen No De darme tres millones No, no La idea de las cosas Hacia las ideas Es casi una teoría marxista Pensar Qué tenés y hacerme La popularización del arte Como diría También hacerla así Es muy artesanal Y muy digamos Yo me sentí muy cercano A la película De una manera Haciendo yo la luz Haciendo Bien caserito Después lo tenés A quien echarle la culpa El hijo de puta Del iluminista No, pero fue muy gálido El iluminista La pasamos bien También de golpe Hacer jornadas cortas Es muy lindo Sí, hermoso O sea, filmar cuatro horas Seis horas En vez de catorce Es un bonito que filmar catorce Digamos Bueno, nos estamos yendo Acá nos dice Nuestro Nuestro productor Que nos fijemos Las redes sociales Porque Antes tenemos que decir Que si quieren ver El tráiler de la película Vayan a la página Lanochelachibaba.com Y ahí tienen la sinopsis El tráiler Las fotos ¿Cuál es el destino De esto? Lo pregunto de verdad ¿No es el destino De la película? Ahí está El destino de la película Es el siguiente A ver, no Estamos en tratativas Con algunas salitas independientes Para ver si la pueden dar Algo hay Y este En cuanto se vea Si se da una salita Ahí la vamos a colgar Estás pidiendo Pidiendo cancha ¿No, Benjamín? Porque ¿Qué onda? ¿Cuándo se va a estrenar? ¿No? Es casi un reclamo en vivo Tengo millones de personas Que me preguntan Le querés mandar un saludo A tus fans Porque nos están Están a full El papá y la mamá De Benjamín No, no Hay mucha gente ¿Y Guillermo le querés mandar un saludo A tu mujer? No sé A alguien Por supuesto A Jessica A Fausto y Amalia Un beso Y aprovechamos también Para agradecer a la gente Que aportó En la página A todos los productores 69 productores Muchas gracias Seguran todos Seguran todos en la película Y bueno Ya recibirán su recompensa también Veremos si va Susana maquillada Por ir en una de esas ¿No? Exacto Puede ir ¿No? De regalo Adentro de una torta La agarraste medio en bola La noche de Susana Me voy a dormir Sobre todo si es cine así Pequeño Salitas independiente Nada De ir a una cadena Yankee Porque te patea todo Ahí está Podés ir abajo de Bueno Nosotros decimos que Esta No tenemos tiempo Para los estrenos Están en la página En el Wordpress Que es sin subtítulos Radio.wordpress.com Así es Y que Esto fue sin subtítulos Les agradecemos a Guillermo Benjamín por haber venido Gracias Gracias Hasta Me mira Igual yo No tenemos más Hablando así entre nosotros Me quedé pensando Que sería estar con Emilia Tías ¿No? Nos vemos No, es una próxima Nos quedamos Igual no Sin subtítulos En tu idioma